Hola amigos de Digimon Ilimitado en español, soy Blaze662, este es mi segundo video sobre consejos de la aplicación Digimon Unlimited para Android. Hoy voy a hablar sobre la evolución, los métodos de evolución y las diferencias y ventajas que hay con este proceso. Voy a empezar diciendo que en la parte de la descripción de este video voy a poner el link de una imagen que contiene la guía de evolución de todos los DigiHuevos que mencioné en el primer video. Ahí ustedes van a poder descargar desde Dropbox una imagen que contiene todas las posibles rutas y los Digimon que pueden obtener de cada uno de los huevos para que escojan su favorito. Ahora bien, ¿Cómo controlar la evolución y cómo determinar si su Digimon evoluciona o no? Bueno, como les mencioné en el primer video, el porcentaje de evolución desde la etapa Baby 1 que es esta hasta la etapa Champion o Adulto es del 100%, o sea que seguro sus Digimon van a llegar hasta nivel Champion, no importando qué. Como les mencioné la etapa de la etapa de la etapa Digimon o Adulto es del 100% de la etapa y la edad de la etapa Baby 1 que es esta, tiene un tiempo de vida de una hora. Como ven, mi barra de evolución está a punto de llenarse, tiene aproximadamente 45 minutos que empecé este nuevo archivo. Y bueno, la primera ruta de decisión de la evolución es de Baby 1 a Baby 2 y hay dos caminos, la ruta A en la imagen siempre va a aparecer como las líneas rojas de la tabla de evolución y la ruta B es la línea azul de la tabla de evoluciones. Ahora bien, para conseguir la etapa A o la etapa B, en esta etapa de Baby 1 a Baby 2 solo depende del número de entrenamientos que tengan. Como ven, yo a propósito descuidé a mi Digimon, está sonando la alarma de que necesita ser atendido, solo para que vean que el requerimiento para la ruta A de Baby 1 a Baby 2 no depende de los errores de cuidado, sino nada más del número de entrenamientos. Lo voy a demostrar en este video, si es que da tiempo, cómo evoluciona mi Digimon a la etapa Baby 2 en la ruta A, que es nada más el requisito hacer 5 entrenamientos o más. Y para hacer los 5 entrenamientos es preferible que sean en Classic, para tener más certeza de que son contados. Primero que nada voy a atender a mi Digimon para que pueda entrenar, lo voy a curar de la enfermedad con estos puntitos. Se enoja, no quiere, pero no importa, vuélvanlo a intentar hasta que quiera. ¿Ya ven? Ahí quiere. Síganlo intentando, así su Digimon no va a estar enfermo mucho tiempo. Voy a limpiar la popó. Ahí está. Está feliz y voy a atender sus corazones de comida y de fuerza. Ahora bien, voy a hacer los 5 entrenamientos para llegar a la etapa A. Una manera de entrenar es esta. O pueden cancelar una vez que lleguen al 100%. Sí se va a contar el entrenamiento y también se va a contar el aumento en el ataque. Entonces, si quieren entrenar rápido, pueden hacer esto y cancelar. Ahí voy 3. Ahí voy 4. Ahí voy 5. Y para asegurar voy a entrenar una sexta vez. Muy bien. Con eso yo voy a asegurar que mi Digimon va a pasar a la etapa Baby 2 en la ruta A. Si yo quisiera que mi Digimon pasara en vez de la ruta A a la ruta B, entonces en vez de entrenarlo, lleno sus corazones de fuerza, estos, con pastillas. Y no lo entreno para nada. Como les mencioné en el primer video, la etapa Baby 1 no aumenta de peso. Entonces no le va a pasar nada ni se va a enfermar si lo alimentan con pastillas. Muy bien. Para la evolución de la etapa Baby 2 a la etapa Child o la etapa Rocky, como la conocen en Estados Unidos, depende del número de cuidados o del número de errores de descuido que tengan o care mistakes. Yo les voy a dar un tip muy personal. Si ven la hora local de mi tablet, son las 7 y cuarto de la noche. Y si recuerdan en el video pasado, yo les dije que la etapa Baby 2 se va a dormir a las 7 de la noche o 7 de la tarde. ¿Por qué me conviene hacer esto? Porque una manera de calcular o controlar cuántos care mistakes o errores de cuidado yo le voy a generar al Digimon, es iniciando mi etapa Baby 1 una hora antes de que se duerma la etapa Baby 2, porque esta etapa dura una hora. Entonces, por ejemplo, si yo inicio mi Digimon a las 6 de la tarde, cuando evolucione a Baby 2 van a ser las 7 de la tarde o 7 de la noche y se va a querer dormir. Como les comenté en el primer video, cuando pide dormir, se va a encender esta luz, esta que es la de cuidado, pidiéndonos que le apaguemos la luz. Si no le apagamos la luz y lo despertamos, ya sea dándole de comer o poniéndolo a entrenar, eso cuenta como un care mistake o error de cuidado. Entonces, si queremos evolucionar nuestro Digimon de la etapa Baby 2 a Child o Rocky en la ruta A, que es la marcada en rojo en la imagen que les proporciono, no deben de tener ninguno o hasta dos errores de cuidado. Entonces, está muy sencillo. No necesitan preocuparse, porque si el Digimon Baby 2 evoluciona después de las 7 de la noche, en este caso el mío va a evolucionar como 7.20, y le apagan la luz, como esa etapa Baby 2 solo dura 6 horas, entonces durante la noche va a evolucionar y no va a tener ningún care mistake y por lo tanto va a evolucionar en el Rocky o Child en la ruta A sin que ustedes hagan nada. Eso es algo muy práctico porque lo pueden dejar toda la noche y así evolucionará a más o menos como a la 1 de la madrugada, ya va a ser etapa Child o Rocky en la ruta A y así ya no se tienen que preocupar por los descuidos. Si quieren evolucionarlo a la ruta B, o sea, de Baby 2 a Rocky o Child en la ruta B, que es la marcada con azul en la gráfica de evolución, entonces lo que tienen que hacer es que cada vez que, bueno, cuando evolucione este a las 7.20 más o menos, 7.30 y se duerma automáticamente, en vez de apagarle la luz, seleccionan la comida y le dan de comer o seleccionan el entrenamiento y cualquier número seleccionan y el Digimon se va a despertar. Cada vez que lo despierten va a contar como un care mistake, entonces para la ruta B tienen que hacer eso de 3 a 5 veces, o sea, despertarlo de 3 a 5 veces seguidas. Se va a despertar, va a durar despierto como 15 minutos y se va a querer volver a dormir y lo vuelven a despertar y así sucesivamente hasta que tengan de 3 a 5 care mistakes para la ruta B, el Rocky B. Para la ruta Rocky C, pues hacen el mismo procedimiento, pero ahora lo tienen que despertar de 6 a más veces. Y con esto, pues ya van a garantizar que durante la noche va a evolucionar su Digimon, ya cuando tengan los 3 a 5 o los 6 o más care mistakes o descuidos, lo dejan dormir y a la mañana siguiente va a amanecer ya evolucionado en la etapa Rocky que ustedes quisieron. Esto es muy práctico porque ya no lo tienen que estar cuidando. Muy bien, para las etapas de Child o Rocky a Champion o Adulto, el procedimiento es similar. Como la etapa dura 24 horas, muy probablemente al otro día todavía va a estar en etapa Child y repiten exactamente lo mismo. Para la ruta A necesitan 25 o más entrenamientos y de 0 a 2 errores de cuidado. Entonces, ya saben, para entrenamientos es más seguro en Classic. Cuenten 25 entrenamientos o, como vimos en el video anterior, cada 2 Classics consumen un DP. Entonces, si no quieren contar los entrenamientos, cuenten que vacíen ustedes 16 DP que son... No, necesitan... con 13 DP que vacíen son 26 entrenamientos. Entonces, así es más fácil contar por DP y no por entrenamientos y así aseguran que tienen 25 o más. Si quieren la ruta B, entonces es 25 o más entrenamientos, más seguro en Classic y 3 o más Care Mistakes. Entonces, van a hacer lo mismo. Cuando se vaya a dormir a las 8 de la noche, en la etapa Child, cuando les pido apagar la luz, lo despiertan de 3 a más veces para que evolucionen la ruta B con 25 entrenamientos o más. Para la ruta C, que está marcada en verde en la gráfica de evolución, entonces necesitan entrenarlo menos de 25 veces y tener menos de 2 errores de cuidado. entonces está sencillo porque así para la ruta C en vez de entrenarlo lo alimentan con pura pastilla para rellenar sus corazones de fuerza y ya no necesitan hacer absolutamente nada más. Es algo muy sencillo la ruta C y la ruta D que es la ruta marcada en amarillo, la línea amarilla en la gráfica de evaluación. ahí tienen que ustedes entrenar menos de 25 veces y tener más de 3 care mistakes entonces es igual le dan puras pastillas y cuando se vaya a dormir no le apaguen la luz y despiértenlo de 3 a más veces y así ya no tienen que estar contando que si lo descuidan a medio día o si tienen muchas cosas que hacer pues lo dejan solito y es la forma más fácil de controlar la ruta de evaluación de evolución muy bien la evolución es importante sí porque cosas que cambian con la evolución pues es el peso mínimo en gigas de su Digimon también cambia el número de DP que tienen entre más evolucionado esté más DP tienen y por lo tanto más veces pueden entrenar pero en un video posterior voy a enseñarles cómo entrenar y eso se vuelve una nimiedad también cambia su atributo eso como hemos visto ah miren ya va a evolucionar a la etapa Baby 2 ven si checan la tabla de evolución esta es la ruta A y no importa que lo dejé descuidado muchas veces con tener los 5 entrenamientos evolucionó a la etapa A y por ejemplo si yo quisiera evolucionarlo a la ruta en vez de a la ruta de Child A a la ruta B pues en vez de apagarle la luz lo despierto pero como quiero que evolucione a la ruta A y no me quiero preocupar por nada le apago la luz y lo dejo dormir así mi Digimon va a amanecer como la etapa Child o Rocky de la ruta A y no voy a tener que hacer absolutamente nada más bueno les comentaba de la evolución cambia los DP cambia el atributo que puede ayudar en las batallas o no todavía no está comprobado y aparte cada vez que evoluciona su Digimon se borra su contador de errores de cuidado entonces no importa si ustedes tienen la etapa Child si tienen la etapa C que es la que requiere más errores de cuidado no importa cuando evolucione a Champion se van a resetear a cero sus errores de cuidado y tienen que volver a hacer el monitoreo o el procedimiento que les estoy mencionando aquí para controlar la ruta de evolución aparte cada vez que evoluciona su Digimon aumenta su poder esto ha sido comprobado apenas hace como media hora en los foros de ProBoards hay un compañero que modificó la aplicación para que pudiéramos ver el poder del Digimon y se ha comprobado que la evolución normal de una etapa a otra o sea por métodos naturales aumenta el poder de ataque en 1000 desde las etapas Baby 2 hasta Champion y de la etapa Champion a Ultimate y de Ultimate a de etapa Champion a Perfect y de Perfect a Ultimate aumenta en 2000 el ataque eso es muy bueno porque significa que entre más digivolucionado esté su su Digimon más fuerte va a ser tanto en batallas como contra códigos QR también como les había comentado la evolución a partir de la etapa Champion en adelante tiene una probabilidad de que suceda o no y la única manera de garantizar que su Digimon va a evolucionar con un 100% de certeza es de manera un poco complicada es tener 80% de ganadas de peleas ganadas o más que ahí son 50% de probabilidades de evolucionar comprar y descargar la aplicación oficial de Androgochi que es del mismo desarrollador eso si la tienen instalada les va a dar un 10% extra de evolucionar entonces 50 más 10 son 60 si agitaron el huevo antes de que naciera 100 veces entonces van a tener otros 10% más de evolucionar entonces eran 50 más 10 del Androgochi más 10 de la agitada son 70 y como habíamos visto también en la Digimemoria si tienen más de 10 Digimon muertos de la etapa Champion en adelante tienen 30% más de probabilidades de evolución entonces si suman son 50% de éxito con 80% de ganadas o más 10% de Androgochi serían 60 10% de las 100 agitadas serían 70 y 30% de las 10 Digimemoria ya sería 100% es la única manera en que puede evolucionar naturalmente con toda certeza si no cuando se llene la barra de su Champion y aquí muestre el Fail significa que no cumplieron con los requerimientos y no va a poder evolucionar ahora otro paréntesis es que si su Champion no evolucionó porque no juntaron el requerimiento de las 30 batallas y les muestre el Fail tienen todavía un margen de 4 a 6 horas para juntar las 30 peleas y si las juntan va a evolucionar en medio de la batalla es algo muy padre pero pues yo necesitaría esperar más tiempo para enseñárselos entonces por lo demás la forma gratuita de de bueno la forma gratuita de obtener 100% de porcentaje de evolución sin comprar la aplicación que yo sugiero que la compren para que el desarrollador siga trayéndonos esta aplicación con el nivel de detalle que lo ha hecho y pues le demos las gracias por su trabajo pero si no tienen el dinero para comprar entonces lo que tienen que hacer es ganar el 100% de las peleas que es muy complicado tener 100 agitadas del huevo y tener las 10 Dimon en la memoria para que tengan el 100% de probabilidades si tienen menos pues es completamente al azar y pues ahí ya es cuestión de suerte que evolucione su Digimon o no si muestra un fail aquí aquí a partir de la etapa champion tienen otra opción que es el Jogres que es este que va a mostrar una bolita y que más adelante también voy a hacer un video para mostrarles cómo se hace el Jogres espero que haya quedado claro un poco lo que es la evolución y pues espero que en un siguiente video les enseñe también cómo entrenar y cómo ganar en las batallas que es algo muy importante muchas gracias por su atención disculpen por la longitud del video pero me gusta hacerlo más descriptivo posible espero que les ayude mucho muchas gracias y espero verlos pronto para otra emisión de Digimon onlimited en español únanse al grupo de facebook Digimon onlimited tamers ahí también puedo ayudarlos con dudas preguntas que tengan únanse la comodidad es muy divertida se la van a pasar muy bien por favor ahí en Digimon unlimited tamers van a encontrar mucha ayuda muchas gracias y hasta pronto